Este es DJ Jones, Andrino, Romex ¡Dé! ¡Mà tụi lao có! Y me a pusòm , y me a pusòm I knew it well, I met him I loved him and left him Got me feel like ooooooh and then I had to tell him I had to go Oh na 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 DDJ Jones, Andrino, of Our Buy A Defended DJ Wallax, Wallax y Brandy Blouse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!